¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la palabra mesa. Listo. ¿Qué dice ahí? Mesa. Mesa. Vamos a escribir la palabra gallo. Muy bien. ¿Qué dice la palabra? Gallo. Gallo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! No, déjeme ir, que estoy haciendo mi tarea. ¿Qué dice ahí? Gallo. Muy bien. Regla. Muy bien. Vamos a escribir la palabra regla. ¿Qué dice ahí? Regla. Muy bien. Qué bien. Veo. 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 Gracias por ver el video.